TEMDOM GOMMING No hay ningún ordenamiento. Comprimación un día a partir del viaje más grande en el bello y hacer exigences. ¿Qué es lo que se pasa en el baile? ¿Qué me suena? ¿Que se pasa en el baile? ¿No se pasa en el baile? Casi la que uno ve en el baile? Wale. ¿Este que iba a hacer una baile? Y cada uno que iba a hacer una baile. Yo no sé si me ha gustado mucho En el stand up, si llegas a más o menos, les personas que están haciendo... El país de los Sáuídos, el Sáuídos es el único del mundo que te invitó a siempre a los chicos ¡Gracias!